Quisiera ofrecer la palabra al secretario ejecutivo del ALBA, compañero David Choquehuenca. Muchas gracias, hermano canciller, hermanos cancilleres, autoridades, jefes de delegación, hermanos y hermanas, debe ser la palabra más grande, no debe haber otra palabra más grande que eso, significa que siempre tenemos que dialogar, es obligación de comunicarnos, es obligación de dialogar, y aquí hemos venido a cumplir una obligación. Además, yo quiero compartir este código, porque estamos en el año internacional de las lenguas milenarias, de las lenguas originarias y de las lenguas ancestrales, declarada por Naciones Unidas ante el reclamo de los pueblos que no hemos permitido que nos callen. El objetivo de que no valoren nuestros idiomas era silenciarnos, pero no van a lograr silenciarnos. Por eso quiero, como estos códigos pueden fortalecer la construcción del ALBA con identidad propia, porque el ALBA tiene que levantarse con identidad propia, el ALBA tiene que levantarse con un pensamiento descolonizador, con un pensamiento propio. El ALBA tiene que ser para que nuestra cultura, esa cultura de la unidad, nuevamente pueda florecer. Para eso tiene que ser el ALBA, para que la cultura de la vida, para que la cultura de la paz, nuevamente puede florecer. Eso es nuestro compromiso. Y ahí tenemos otro código que nuestros ancestros han preservado, que es el Kapaq Ñan. Y justo Bolivia va a asumir el 21 de junio la Secretaría Pro Tempore, de la UNESCO de las Naciones Unidas, del Kapaq Ñan va a ejercer durante dos años Bolivia. Entonces, Kapaq Ñan, ¿qué es Kapaq Ñan? Kapaq Ñan es el camino noble de la integración, preservada, igual que la Ruskipa, Sipkañana, Kazakipo, Nira, Kispawa, por nuestros ancestros, por las culturas milenarias. Kapaq Ñan es el camino noble de la integración. Y nosotros los del ALBA buscamos ese camino, queremos integrarnos. Kapaq Ñan es el camino de los justos, es el camino de los que buscan justicia, es el camino de la verdad, porque Kapaq Ñan también es Checa. Checa, ese código también ha sido preservado. Checa es verdad. Nosotros queremos volver a ese camino de la verdad contra siglos de engaño, de mentira. Tenemos que volver a este camino de la verdad. Kapaq Ñan es el camino del respeto. El Kapaq Ñan nos está diciendo que tenemos que andar con respeto a nuestra madre tierra, con respeto a nuestras autoridades, a nuestros pueblos, con respeto a nuestras soberanías. Pero es importante que el ALBA se fortalezca con estos códigos que han sido preservados contra y que han luchado contra todo tipo de colonialismo. El Kapaq Ñan es el camino de la paz. El Kapaq Ñan es el camino para que nosotros podamos volver a recuperar nuestra tumpa. ¿Tumpa qué es? Tumpa es control obligado que tiene que existir entre todos nosotros. Tenemos que echarnos de menos. Lo que llaman el internacionalismo proletario, tumpa, control obligado que tiene que existir entre todos nosotros. Kapaq Ñan, ese camino noble de la integración, es para volver a ese camino de la felicidad, recuperar ese camino de la felicidad, el camino de la vida. Es para volver Jiguasa. Jiguasa igual no soy yo, somos nosotros. No es Venezuela, no es Bolivia, no es Cuba, somos nosotros. Jiguasa, volver a ser Jiguasa. Jiguasa es el fin del egocentrismo, es la muerte del individualismo, del antropocentrismo y va más allá del eurocentrismo. Volver a ser Jiguasa. Y el alba tiene que ser para que podamos volver a ese camino de la vida, de la cultura. Volver a ser Jiguasa, no soy yo, somos nosotros. Y cuando hablo de que somos nosotros, estoy hablando no solamente de los seres humanos, porque no solo los seres humanos existimos, somos más que los seres humanos. Por eso, hermanos autoridades, hermanos cancilleres, hermanas y hermanas, ¿por qué no nos animamos a trabajar desde el alba frente a la geopolítica de dominación, de sometimiento, de saqueo, de intervencionismo, de guerra, empezar a trabajar nuestra geapolítica. Frente a la geopolítica, trabajar la geapolítica, ya que gea significa madre tierra. Trabajar nuestra geapolítica para defender la vida, para defender a nuestra madre tierra, para defender nuestras soberanías, para defender la paz, para defender nuestra integración frente a la geopolítica de dominación, de sometimiento, de intervencionismo, de guerra, empezar desde nuestros pueblos con pensamiento propio a trabajar nuestra geapolítica. Hermano canciller, yo quería para terminar agradecer, aquí tenemos una revista que está frente a nosotros, que es una publicación hecha, ya son la tercera revista que es en Belingüe, y aquí atrás está nuestra autora, y yo quería felicitar, aprovechar y que siga trabajando, esa nuestra hermana, que le pone también en vigencia nuestro espacio de integración. Jallaya, hermanos y hermanas.